Señores, tengo una buena noticia para vosotros Y muy buena, sí Porque por primera vez en la historia Este año Yo, el Yesone Toca las campanadas Este año yo voy a estar dando las campanadas En vuestra casa, señores Y lo vais a poder comprobar en este vídeo Hoy vamos a hacer historia, tío Por primera vez Un youtuber dando las campanadas Chicos, ¿os lo podéis creer? ¿Eh? ¿Os lo podéis creer? La primera vez en la historia ¿Qué? Un knifer, un youtuber Un youtuber de COD Da las campanadas para todos vosotros Para cientos y miles De espectadores, chicos Quiero 20.000 20.000 likes En este vídeo, por las campanadas Que os voy a tocar, chicos Esto va a ser increíble Y de paso Un poquito de color al asunto Con las campanadas, ¿no? Nada de las campanas Sosas Campana con arcoiris La vais a ver, señores De colores Se ve mi perrita por ahí ¿Qué pasa, Lady? Mira, mira, mira ¿Quién está ahí? Mira quién está ahí Ah, que no ves Que tienes los perros delante de la cara Perfecto Pues ya estaría, señores Vamos a empezar dando las campanadas Con estilo, ¿vale? Así que ese tomajado Lo lanzo para ir al cielo Y aunque parece que no cae No cae Perfecto Tenemos la ventaja ¡Pah! Campana sobre campana Y sobre campana una Asómate a la ventana Verás al niño en la cuna Vamos, campana, chicos Necesitamos más bajitas con la campana ¿Y la piñita? ¿Por qué se esconde la piñita como yo? No escondáis piñita No tengáis miedo No, no, no No me los matéis Mi coleguita ha matado a uno, ¿no? Me estoy perdiendo Vale, vamos 4-0, señores De momento estamos dando las campanadas Con estilo, sin morir Como hay que darlas, ¿vale, chicos? Pero yo lo que quiero es color Quiero un poquito de arco Y un poquito de Me la juego ¡Campanadas! ¡Uh! Un poquito de campanadas ya Con un poquito de color, ¿eh? ¡Campana! ¡No, no, no! ¡Oh, qué mal! ¡Me matan, me matan, me matan! ¡Vale, te la asoma! ¡Dios, qué mierda! ¡Cerdemos, Charlie! ¡Ah, no! ¡Qué mal, Lady! ¡Eres a bajera facilísima! ¡Me han cegado con la peli! ¡Me han confundido! ¡Toma, hacker! ¡A la próxima me matas! ¡Me has cortado toda la rachita! ¡Venga, ahora vamos a hacer bajitas rápido! Porque si no, hacemos bajitas rápido, ¿vale? Intentando no hacer racha Porque si no, no nos da tiempo a sacar el arcoiris Que aún no me lo he sacado en la vida ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! Si ocho bajas llevo solo con la campana Debería llevar veinte ya, tío Necesito también que mi equipo pierda alguna bandera, ¿eh? Porque si no... ¡No me jodas! No empecéis a campear No empecéis a campear Que quiero dar las campanadas con estilo Esa campana rosa no me convence, ¿eh? Esa campanita rosa no me convence Papito el mío, ese nombre... No sé quién eres tú para llevar ese nombre ¿Máquina? ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero por qué mueres ahora tanto, Yesones! ¡Me estoy poniendo malo! ¡Me estoy poniendo malo! Quería dar las campanadas con estilo Me estoy dando con una mierda de estilo, tío ¡No! ¡Vamos! ¡A mí, ¿sabes? Me quería dar las campanadas a mí Vale Estamos en zona, estamos en zona peligrosa ¡No! ¡No! ¡Me cago en por... ¡No ir por el otro lado, eh! Que los pillaba de espaldas, tío Me cago en la leche, señores Necesito muchas bajas, ¿eh? Necesito muchas bajas O sea, solamente llevo un camuflaje de la campana Necesito por lo menos Hacer una bajita ahora Para conseguir el segundo Y equilicua Equilicua, equilicua, equilicua Un enemigo ha pirateado e inhabilitado el sistema de control Protocolos de mando inutilizados ¡Esa hacker es mía! Muchas bajas tengo que hacer, señores Para dar las campanadas con estilo Pero de todas formas ¿Nos está gustando, Lili? ¿Nos está gustando? ¿No se alejen de la zona? ¿Te está gustando porque estoy dando las campanadas? Las podría dar mejor, lo sé Lo sé Pero de momento es lo que hay, chicos Vamos a ver De momento el resultado que llevo es un resultado de mierda, ¿vale? En una partida de duelo por equipos En las primeras 12 bajas Soy capaz de hacer más bajas de las que tengo ahora, ¿eh? Eso ya es mucho decir Pues no ha sonado la campana Ha sonado, pero no ha sonado como yo diría el final, ¿eh? Me cago en la leche, papito ¡Compra hamburguesas! ¡Que te oigo! ¡Compra hamburguesas, hombre! ¡Déjanos en paz! Perdemos alfa Perder, que perdamos todo, por favor Me cago en la leche Hay que perderlo todo Necesito que hagan puntos esta gente No, 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 no Ojo, que tengo el rayo y no lo he usado, ¿eh? El rayo me puede dar unos buenos campanazos, ¿eh? Venga, ahora tenemos que ir a fondo, señores Tenemos que ir como si no hubiera mañana, ¿eh? Tenemos que hacer 20 bajas en esta ronda ¡Pero cómo me matas! ¡Sí, te he enrayado! ¡Te he enrayado, tío! ¡Te campaneo! ¡Hostia, qué mal, tío! No estoy dando bien las campanadas O sea, no las estoy dando como a mí me gustaría Pero bueno, por lo menos las estoy dando Aquí lo importante es dar las campanadas, ¿vale? ¡Tío, aumento! ¡Tío, campanas hay para todos! Vale, eso me gusta, señores Que no tomemos del todo la bandera Porque si las tomamos del todo No vamos a poder dar las campanadas al tope Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Por aquí puedo dar alguna campanada, ¿eh? Baliza de despliegue táctico enemiga en línea No, no toméis B, monos Dejar que tomen C, eso es Que tomen C mis monos Muy bien, chicos Aseguramos Charlie Disparate lo que quieras Ya me voy ¡Ah! Venga, venga, venga Estoy a nada Estoy a nada De el camuflaje El... No sé qué color es el siguiente Pero estoy a nada de tenerlo, ¿eh? Vamos a ver si me puedo por aquí introducir En la casa Sin que me vea ¡Me cago en la leche! Se la ha llevado Por lo menos se la ha llevado Me ha matado Pero yo le he dado un campanazo No entiendo cómo pueden pasar esas cosas, ¿no? De que le doy un campanazo a la misma persona que me mate No lo entenderé nunca Pero bueno Son las cosas que pasan Y hay que acoplarse a ellas Vale, dos bajitas más Sistema de apuntado de ataque relámpago hostil activo Ataque relámpago enemigo en camino ¡BONOS! 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 Yo creo que... ¡Me cago en la leche! ¿Otra vez? Ah, no Me ha matado su primo Vale, vale, vale Una bajita más, señores Para cambiar el camuflaje Campana por allí ¡CAMPANAZO! Por allí Que podía haber dado Y que no lo he dado Porque estoy jugando Tremendamente mal, señores No entiendo cómo estoy haciendo Tan poquitas bajas en esta partida Y estoy muriendo tanto, ¿eh? ¿Tú te crees que no lo he visto al mono? ¿Tú te crees, señores? Vamos a intentar darlas Súbete aquí, Yesone Y va ¡Me cago en la leche! Que no consigo darlas Me gustaría darlas, tío Pero no No me dejan darla del todo Quiero ver este arma en arcoiris Señores Es que aún no lo he visto, ¿eh? No sé qué pasa Que parece que me han gafado Con este arma Para sacármela en arcoiris Siempre En todas Todas las partidas que he hecho Con un arma Para hacerme 30 bajas En una partida Y sacar La última El último conflaje de la materia En todas Las armas de cuerpo a cuerpo Lo he hecho a la primera Pero con la campana En diamante No O sea No puedo con la campana En diamante, señores De verdad No sé qué pasa Lo habré intentado ya 4 o 5 veces, tío Y no me sale No me sale, señores Así que lo único Que os puedo decir, señores Es que si queréis ver La campana a tope, ¿vale? Y si queréis ver Que de verdad Vuelva a dar las campanadas En otro vídeo Pero las vuelva a dar Como Dios manda, ¿vale? Porque yo este año Tengo muchas ganas De dar las campanadas ¿Vale? Porque es una bonita forma De acabar el año Dando las campanadas Chicos Yo creo Que lo Que lo podemos hacer Que lo podemos hacer Con más estilo Del que lo hemos hecho En este vídeo Porque en este vídeo Nos ha faltado Bastante estilo, ¿eh? Nos ha faltado Bastante estilo O sea, no puedo permitir Matar 21 Y morir 19 No puedo permitirlo Vamos No puedo permitirlo Así que Sin más dilatación Voy a pegar El único y primer hache De la partida Que no lo pego Perfecto Voy a morir Y quedo 22 20 Que es un resultado Penoso Pero he dado Las campanadas Un poquito Por lo menos En esta partida ¿Vale? Así que nada Pegadle un like Si os ha molado La partida Y la idea De dar las campanadas Suscribiros al canal Si os mola El temita de Nightfit Y ya sabéis Que me tenéis que decir En los comentarios Si queréis Que me saquen Una partida En el arcoiris El camuflaje este De todos los colores En la campana Chicos Poco más Gracias a todos Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Chao Os quiero